Y es que no te dores Mi última gota de sonde, a ver Si de esa manera, a ver Desadigo hace tu boca en mi pez Tu boca es, mi Dios te sabe Y pié y por él, se va a buscar Ay, a los malos Ay, a los malos Ay, a los malos Y ya vengan Ay, a los malos Y ya vengan De la policía más grande Ay, a los malos Ay, a los malos Gracias. 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 Gracias.